Hola amigos, yo soy el mensaje para las personas del signo de Sagitario, septiembre de 2. Esta es una lectura general que pueden aplicar para ti, que puedes escuchar el mensaje para tu signo solar y tu signo ascendente. A nivel general tenemos la carta de la reina de copas, que se encuentran al revés. Esto puede ser lo que no estás viendo, que necesita quizá prestarle atención, la suma sacerdotisa, y lo que de pronto tú crees que sí ves, que ya lo has, ya has tomado conciencia de esto, pero que quizá te falta algún aspecto o no lo has visto completamente. Necesitas volver a revisar el 7 de astos. En el fondo del mazo tenemos el 10 de copas. Una carta muy bella en la que se ve una reunión y todo, son como energía femenina, que son mujeres allí en una especie de celebración, de abrazo colectivo. Es como una fiesta, una fiesta de la feminidad, de la creación. De unión familiar, de interconexión con las otras, con los otros, lo que percibe la mente como otros. Recuerda que no hay otros. Todas las personas que tu mente considera otros, eres tú mismo, son un aspecto de ti mismo. Si empiezas a ver, a percibir el mundo de esta manera, se hace más fácil tu recorrido, tus vivencias. Puedes tener una comprensión mucho más profunda de tu propia existencia. Y conectar incluso más fácil con tu propósito. De otra manera, siempre vas a estar huyendo, pensando que todo lo demás, incluidas las personas, están separadas de ti. Que son tan diferentes que no hay ninguna conexión. Sobre todo cuando se trata de personas con las que no resonamos, que no nos gustan o que consideramos contrarias o enemigas. O malas. A veces, desde el juicio de que son los otros los malos y es uno el bueno, eso es un condicionamiento, es una limitante que crea el ego y que impide el verdadero despertar y el verdadero crecimiento. Esta reina de copas al revés y este cinco de picas que está mostrando la situación general, posiblemente algunas personas de este signo están, quizá no están utilizando correctamente su energía, sus recursos, su fuerza, su tiempo. Sobre todo quizá como a partir de una tergiversación de lo que es el amor, no están amando verdaderamente, no están amando incondicionalmente, no se están amando a sí mismas. Todo lo relacionado con el concepto de amor, es bueno que lo revises y te lo cuestiones constantemente. Desde qué concepto, desde qué creencias relacionadas con el amor, tú estás viviendo tu día a día, tú estás construyendo tu realidad. Quizá es un concepto de amor basado en creencias falsas que te hacen separarte aún más, no sólo de las otras personas y de tu entorno, sino de ti y de tu esencia. Quizá esas falsas creencias acerca del amor es lo que te impide reconocer que en realidad no te amas a ti mismo, no te aceptas a ti mismo, no conectas contigo mismo, por lo tanto conectas de formas muy raras, muy extrañas, muy tóxicas o no conectas con las demás personas o con tu entorno. No es la culpa de los demás, no es culpa de que este sea un mundo tridimensional y dual y tú seas un ser muy avanzado y muy despierto en medio de gente muy dormida y muy diferente a ti. Cuando te haces todo este tipo de... lanzas todo este tipo de opiniones y te convences de que eres un ser demasiado avanzado en medio de gente muy dormida y tú eres el despierto y los demás no, y tú eres el que sabe y los demás no, y tú no sabes qué haces aquí, cómo es posible. Esas son opiniones y creencias del ego que hay que revisar, revisar desde dónde la mente está creando esa falsa percepción de la realidad, está creando una realidad basada en falsas creencias y por lo tanto esto siempre va a conducir y va a mantener esa idea de sufrimiento, esa idea de estancamiento, esa idea de... incluso de ser atacado. Eres capaz de crear enemigos que justifiquen tu creencia en el ataque cuando estás desde lugares diferentes al amor, cuando estás realmente desde el miedo. Recuerda que las dos energías, como las dos emociones o niveles de conciencia creeríamos que son como extremos como una forma para que la mente entienda que quizá no es así realmente, pero para que la mente entienda estos dos extremos harían el miedo y el amor. Todo lo que tú relaciones con emociones y pensamientos negativos, tóxicos, lo que no construye, está asociado al miedo y todo lo que tú puedas relacionar a lo bonito, a lo feliz, a lo que te hace pleno, a lo que te ayuda a crecer, lo que te ayuda a conectar con tu entorno, con las otras personas, todo eso, las emociones positivas, todo eso está asociado al amor. Cuando conectas, desde el miedo creas todos estos escenarios de más miedo, de sufrimiento y cuando conectas con el amor atraes cosas relacionadas, más cercanas, más alineadas con ese nivel de conciencia y puedes, aunque pases momentos difíciles, aunque no resuenes con todo el mundo ni resuenes con todo dentro de tu realidad, lo puedes digerir, lo puedes integrar más fácilmente, no creas constantemente luchas ni internas ni externas y no justificas tu existencia en todo este modo, lucha en modo sobre esfuerzo. Quizá lo que te impide ver, conectar con este, con esto, es que tú mismo no estás usando tu intuición o no está despierto ese aspecto tuyo, no lo estás utilizando o correctamente o como en el verdadero crecimiento, porque se puede tener muy buena intuición, tener muy buena claridad y muy buena percepción, pero utilizarla para fines quizá banales, superficiales, poco útiles para tu verdadero, para tu descubrimiento y para tu conexión y para llegar a percibir, a sentir dentro de ti mismo esa unidad con todo y con todos. ¿Cómo estás utilizando tu intuición? ¿Tienes despierta tu intuición? ¿Qué uso le estás dando y desde dónde? ¿Desde qué tipo de creencias? Mucho cuidado con la manipulación, con usar tus habilidades, por ejemplo, la buena intuición para fines egocéntricos. Siempre recuerda que estás conectado con todo y con todos. Haz todo lo posible por utilizar todo lo que vas descubriendo de ti mismo siempre para el bien mayor en beneficio de todos. De esa forma el universo resuena y se alinea también con esa energía que emites y traes a ti situaciones y personas en esa misma línea con ese mismo como con esas mismas intenciones con la misma perspectiva y la misma percepción de la vida y del amor. A algunos quizá les cuesta no le ven la importancia del crecimiento interno y eso es lo que no están viendo que muchos necesitamos ser conscientes de eso constantemente de la importancia del crecimiento interno a nivel emocional y a nivel espiritual porque todo lo que hagas en beneficio tuyo al final redunda hacia afuera y se manifiesta y se proyecta hacia afuera este 7 de bastos con este 4 de corazones puede estarte indicando aquello que tú lo ves intelectualmente lo puedes comprender pero quizá no lo has podido integrar procesar digerir a un nivel más profundo para ya incorporar esa nueva comprensión en tu vida y como pasar a un nuevo nivel elevar tu propio nivel de conciencia y por lo tanto crear esa esta y acercarte cada vez más a esto que es como en un sentido metafórico figurado este sería como el origen el centro la plenitud máxima que se puede manifestar en las situaciones externas en la realidad externa que tú mismo estás creando y atrayendo eso externo siempre recuerda lo está manifestando aspectos de lo interno si hacia afuera se está manifestando demasiado caos eso está manifestando caos interno que es a lo que hay que prestar atención si hacia afuera falta calma serenidad se desea manifestarse en tu realidad externa a través de conflictos de situaciones difíciles de sufrimiento de un problema tras otro de la imposibilidad de experimentar serenidad calma júbilo gozo unión sobre todo esto de la unión la incapacidad de sentirte unido a las demás personas tiene mucho que ver con la incapacidad de sentirte unido a quien verdaderamente eres así que ten en cuenta estos mensajes amorosos de los ángeles por ahora yo te envío un abrazo de luz y muchas bendiciones con la incapacidad de sentirte unido y muchas gracias Gracias.